La banda terrorista está absolutamente sola ya, no queda nadie ni dentro de Euskadi ni fuera de Euskadi que no les pida el cese definitivo de la actividad terrorista. Por lo tanto, yo creo que el siguiente paso, es lógico, está en el tejado de ETA, es ETA quien debe manifestarse ahora. Esa declaración que los representantes internacionales, junto con la organización de la conferencia, que realizan al término de la misma, solo pertenece a ellos. Es decir, el Gobierno vasco tiene su hoja de ruta propia, tiene la hoja de ruta que claramente marcó el Endacari en el Pleno de Política General. El consejero de Economía ha dado cuenta hoy en el Consejo de Gobierno que hoy se reúne el órgano de coordinación tributaria, donde saben ustedes que están representadas las diputaciones forales y el Gobierno vasco. Por lo tanto, el Gobierno acude, los representantes del Gobierno acuden a la OCT con las propuestas que el Endacari presentó a los tres diputados generales en el mes de julio. El documento contiene 17 medidas que fundamentalmente abordan cuestiones como la lucha contra el fraude, la modificación del impuesto de sociedades o la recuperación del impuesto de patrimonio. Pero todo ello, y es muy importante recalcarlo, siempre preservando el principio de la armonización fiscal.